bueno pues aquí estamos de nuevo en esta misma zona esta zona es una zona bastante complicada mucho enemigo hay mucho 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 enemigo ya te lo digo muchos líneas muchas bombas troll mucho mucho troll bueno ahora vamos a matarles bien, pero lo importante o no aquí hay que venir con este saltas vale, abajo lo suyo es llegar allí sabes, pero está jodida la cosa a ver hola hola, sígueme ok vale, quédate aquí anda espera ok no lo sé no lo sé vale, no tengo bombas genial vamos, perfecto abajo ostia, que gracia ostia, que gracia madre mía, es el puto amo tío, es que... es que... que pedazo de ostia que pedazo de ostia a ver panzoy panzoy ¡ Arrivederra! ¡ Ang�ula! ¡ herилась! hola ¡Aaah! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Vale. Hola. Hola. Ok. Espera. Ok. Vale, aquí está ya nueve. Vale. Hasta la última. Vale. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Ich porque sé esto. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡No pinta ninguno nada! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sígueme? ¡Ok! ¿Sígueme? ¡Ok! ¡Espera! ¡Ok! Estos son los cuatro que necesito, ¿vale? Ahí hay uno... ¡No! ¡Quédate! ¡No me digas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sígueme! ¡Ok! ¡Espera! ¡Ok! ¡Hola! 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 ¿Sígueme? ¡Ok! ¡Oooh! ¡Espera! ¡Ok! bien híjole es que no me he dado cuenta de esa maldita bomba tío y luego por aquí si puedes hacer esto para que aquí te mata este, te mata este de todas porque si tiras de la palanca y luego no puedes saltar vale por aquí olvídate porque no puedes hacer nada la parte es muy jodida hola hola sígueme sígueme espera 15 años ah ha 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 a ah 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 maldita ah me vas a dejar esto para el final tío porque es de tontería ir y luego te van a volver a matar el No me ha podido matar así, así, me mato así, porque luego la otra opción es irse, pero claro, porque te puedes ir sin salvarlo, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De momento los vamos a dejar ahí. Hijaos, pero agárrate tío, agárrate. No hay nada por aquí de estos cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, por culo! ¡No lo sé! Y te dan nueve. Ahora, en teoría, esto ya estaría abierto y ya, como hemos activado la palanca, estaría. Vale, ya está. Ven por saco, tío. Paso. Paso porque me tiro en ocho horas. Llevo ahí como cuatro vídeos intentando pasar esa zona y es imposible, tío. Venga, vamos a Zulag 4. Venga, cambiamos de Zulag. Nuevo Zulag. Estamos muy cerquita del final del juego, yo creo. Este es el último Zulag. A ver qué sorpresas nos trae, ¿no? Vale, sigo teniendo nueve bombas. Vale, esto te lleva... Tienes nueve... Seis, ok, seis. ¡Saltos ahí! ¡Ajúda! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa si tiro la palanca? ¡Ajúda! 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 ¡Papá! ¡Ajúda! 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 ¡Papá! ¡Papá, pampá! ¡Uf! No, no te hacen nada. ¿Cómo que no? Ya no va a caer ninguno, eh. ¡No! Vale, eso es por aquí. ¿Y si voy por aquí, a dónde voy? Pues tampoco es que vayan a ningún sitio. A ver, le pueden matar, ¿sabes? Pero... No, pero aquí no. Por aquí no hacemos nada. Vale, por aquí, olvídate que por aquí no es. Vale. ¡El coagir! ¡Ha, ha! ¡Hola! No me vas a caer Mira, mira, están muertos locos, eh No sé a dónde sale Ah, que ese igual no debería haber aparecido ahí No puede ser Cuidado Cuidado Vale Hola Hola Sígueme Ok Sígueme No te sigue, eh No te sigue, eh No No, este tío no hay dios que lo mate, eh Ah, lo he hecho mal, tenía que haber poseído a Smith, vale Lo he hecho mal, lo he hecho mal, porque no era por ahí Bueno, aquí le poses a este Como eres No sé si se cae como antes Está quedado con ganas de pegar Há, ha, ha vale, ese hay que dejarlo de momento ahí, no le podemos salvar, de momento ese hay que salvarlo cuidado vale, vale, entonces hay que venir aquí hola, hola, ¿sígame? ok sígueme ok vale, tengo nueve bombas es que no puedo fallar, tío, como falle la hemos cagado bien, a la perfección, macho vale, ya hay que venir aquí muérete perfecto es que si no, bueno, currales de los suslogos vale, ya van quedando poquitos vale, ya van quedando poquitos vale, voy a hacer más rápido va quiero terminar no, no voy a hacer más rápido A los perros creos, de que hago es la madre que los trajo, a los perritos de Sataño. Sobre las cuatro. Y bueno gente, vamos a dejar aquí este capítulo, este episodio. Ya estamos muy cerquita del final del juego, aunque aún nos queda. Y bueno, en el próximo capítulo continuaremos las aventuras de Ape. La verdad es que este juego está muy chulo, es un juego muy divertido y muy recomendable. Así que lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Y like si te gustó, dislike si no te gustó, comenta lo que queráis, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Saludos, hasta luego.